Un nuevo martes se encuentra en la cabina de FM Dolores Costales Peña Herrera, periodista e investigadora que trabaja ya algunos años en Radiovisión, pero ella es la creadora, investigadora y narradora de las cápsulas que escuchamos en horario rotativo en Radiovisión Ecuador en alta definición, con la producción también de Jorge Gallardo y también la locución de Josué Rosero y Diego Falconi. Esta tarde Dolores nos ha presentado un tema, pueblos libres, no contactados o en aislamiento voluntario. Bienvenida Dolores, es un placer tenerte nuevamente aquí en Radiovisión. Gracias Michelle, el placer es mío. ¿Qué significa, qué se conoce, a quiénes se conocen como pueblos no contactados o en aislamiento voluntario? Son grupos indígenas de diferentes lugares del mundo que se han ido remontando a lugares inaccesibles para alejarse de nuestra civilización y mantener en la medida de lo posible su forma de vida. Han ido perdiendo su territorio, han ido perdiendo el hábitat y por lo tanto cada vez tienen menos posibilidades de sobrevivencia. Por eso se les llama aislados, invisibles, no contactados o incluso en contacto inicial, que son aquellos que ya han tenido algún contacto con nuestra civilización y están empezando, empezando a acercarse a la cultura occidental. Con respecto a Ecuador, ¿cómo se llaman a estos pueblos? ¿Cuáles son los nombres de estos pueblos no contactados? Y luego me gustaría que hagamos referencia a América Latina. En el Ecuador, en realidad, sobreviven actualmente tres grupos no contactados, los tagaeri, los taromenane y según un informe de la CONAIE del año 2006, habría por lo menos tres grupos no contactados, pequeñas familias, ¿no? Disgregados del grupo mayor Guaurani, son los únicos que sobreviven. ¿Y en cuanto a América Latina? En América Latina hay alrededor de 100 grupos o de segmentos de grupos nativos no contactados, la mayoría de ellos en el Brasil, en el Perú hay un buen número, creo que son 13 grupos no contactados, también hay en Colombia, en la región de Putumayo y en Bolivia. ¿Cómo han sido las primeras aproximaciones a estos pueblos? Tú nos hablabas en el programa que era en torno al siglo XVI, ¿verdad? En el caso del Ecuador, sí, con los misioneros jesuitas, que son los que ingresan a la Amazonía por primera vez y tienen algún contacto muy eventual con los Guaurani y que históricamente se llamaban Auxiris. Y actualmente estos pueblos, no es mal denominados Aucas, ahora han recuperado más o menos su nombre y les decimos Guaurani. Los jesuitas tuvieron contacto en el siglo XVI, en el siglo XVIII, después en el siglo XIX los caucheros que ayudaron a su exterminio, y en el siglo XX el Instituto Lingüístico de Verano y luego los misioneros católicos, sobre todo los capuchinos, y en el mismo siglo XX ya el contacto masivo y la entrada, digamos, ya en gran número de personas de nuestra cultura y de nuestra civilización se ha dado por la explotación del petróleo y también la explotación de la madera y otros recursos naturales. Actualmente, ¿cuál es la situación de estos pueblos en aislamiento voluntario en Ecuador? Es una situación muy precaria, Michelle, porque están perdiendo progresivamente su territorio y las posibilidades de sobrevivencia. La incursión petrolera, sobre todo, ha ahuyentado la caza, ha contaminado los ríos, esta gente no tiene dónde movilizarse ni realizar su agricultura nómada, su territorio es cada vez más reducido, y por eso las relaciones con sus mismos grupos, con otros grupos indígenas y con los mestizos son relaciones violentas. Entonces hay un verdadero problema social alrededor de las minorías étnicas, pero el punto más importante, el punto crítico, es la posibilidad definitiva de que se extingan. ¿Qué pasaría si se extinguen? A pesar de que mucha gente que vive en el lado civilizado de nuestro país piensa, o muchas veces ni siquiera los consideran iguales a nosotros. ¿Qué pasaría con el Ecuador si pierde a estos pueblos no contactados en aislamiento voluntario? ¿Perderíamos, Michelle, parte de nuestra riqueza cultural? ¿Se perdería toda la cultura y el modo de vida de estos pueblos, que es un modo de vida diferente al nuestro, pero un modo de vida valioso, valioso y único? Es gente que tiene un modo de vida, que tiene un etos muy complejo, que tiene un sistema social, un sistema religioso, unas prácticas culturales, una sabiduría, sobre todo en el uso y el mantenimiento del ambiente. Todo eso perderíamos, y perderíamos una de las raíces culturales y étnicas que nos han formado como pueblo, como nación. ¿Nos podrías decir cómo están formados estos pueblos no contactados? ¿Cuáles son sus rasgos característicos? Algo que tú nos podrías explicar de cómo se manejan ellos, cómo están estructurados. Bueno, étnicamente mantienen su grupo étnico precisamente porque han estado aislados. Y el hecho de que estén aislados les ha permitido mantener su modo de vida, que es un modo ajustado a lo que les exige su ambiente. Es gente que tiene un estado físico excelente, porque está en contacto con la naturaleza, se está moviendo, está en la cacería, está en la pesca, está en el movimiento. O comen saludablemente, claro, comen de la tierra. Entonces tienen alimentos que están apropiados, son apropiados para su modo de vida. Y tienen unas costumbres de solidaridad, de pertenencia al grupo, que también es lo que les ha logrado mantener. El momento en el que se pierda eso, pues, se va a perder, como te digo, una riqueza cultural invalorable. En tu tarea como investigadora y como periodista, tuviste la oportunidad de estar en contacto directo con Monseñor Lavaca. ¿Cuál fue el trabajo que él desarrolló y todos los intentos que él tuvo y que concluían en esa muerte tan trágica junto a dos religiosas? Misele, la visión de los misioneros contemporáneos está iluminada, por decirlo de alguna manera, con el punto de vista del Concilio Vaticano II, en el sentido de que ya nadie piensa ahora en avasallar a las culturas diferentes, me refiero a los misioneros, sino en respetar su propia cosmovisión, su filosofía de vida, su sistema religioso, sus ideas religiosas, y de lo que se trata es de ayudarles a continuar manteniendo un modo de vida digno y una sobrevivencia digna, no de avasallarlos culturalmente. El trabajo de Monseñor Lavaca fue en ese sentido, y él pedía prácticamente una cosa hipotética e imposible, el respeto nacional a la cultura de estos pueblos, el respeto irrestrito a su territorio, el respeto a su modo de vida, y que se tomen medidas concretas y prácticas para que puedan seguir sobreviviendo y manteniendo ese modo de vida. Para concluir, danos las fuentes a donde podemos acudir para investigar más. Tú mencionabas mucho en la entrevista en la radio a Miguel Ángel Cabo de Villa. Sí, para mí la fuente más valiosa, te diría yo, por ser la más próxima a la realidad de estos pueblos, toda la literatura que han producido, te diría a lo largo del siglo XX, los misioneros capuchinos, todas las publicaciones del SICAME, la crónica Guohorani de Monseñor Lavaca, el último AUCA Libre de Juan Santos Ortiz de Villalba, los últimos libros de Miguel Ángel Cabo de Villa, y bueno, hay una serie actual de documentales y de investigaciones que están también en el Internet, y como te decía, se puede buscar en YouTube, documentales hechos por gente del país y también por gente especializada de afuera. Muchísimas gracias, los martes cada 15 días, Dolores Costales Peñerrera, en Ecuador, en alta definición.